Castellón implantará la figura de la enfermería escolar el próximo curso. Esta es la intención del Ayuntamiento de la capital de La Plana, cuya alcaldesa Amparo Marco ha mantenido una reunión con representantes del Grupo de Trabajo de Enfermería en Salud Escolar. La respuesta es positiva, tiene muchas ganas por el proyecto, quiere llevarlo a cabo y vamos, hemos salido muy contentos, muy contentas. Ambas partes se han emplazado a una segunda reunión en la que se presente y estudie la propuesta económica y de gestión del servicio. Castellón cuenta con 37 centros de primaria, por lo que el proyecto se implantaría por fases, según aseguran desde el consistorio. En Castellón hay muchos colegios, quizá no se implanten todos, pero claro, se daría cabida a muchos profesionales y eso para nosotros es muy importante. El Grupo de Enfermería Escolar de Castellón ha mantenido también reuniones con otros ayuntamientos de la provincia. Hemos hablado con Onda, con Segorbe y ahora con Castellón y esperamos que podamos hablar con muchos más y podamos implantar la enfermera escolar en toda la provincia de Castellón. Cabe recordar que las enfermeras escolares, además de atender a niños con patologías crónicas como la diabetes, epilepsia, celiaquía, etc., son una figura clave en la educación sanitaria de los estudiantes, fomentando hábitos de vida saludables desde la infancia y la adolescencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!